Twenty Twenty Yeah 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 Hey, let's go, ya hasta quiero irme Let's go, ya hasta quiero irme RPG, Stinger, resumen Mira mamá, estoy jugando en la grande La saco al estadio, le pego sin bate Voy a fluir hasta que me mate En barras tan crudas son un disparate Cruci so fast, mejor que la agarre Llega la curva, guarda el derrape No te la creen, ni aunque la narre Estamos esperando que otros te tapen Sigo volando, aunque me aten No son reales, ño que los maten Suenan iguales, todos esos trappers Tienen el micro metido en un tupper No son buenos, ño que los traten A si se suena, mejor que lo acaten Yeah Mejor que lo acaten Ey, la prenda me llega a mis pies Camino más que un cien pies Mojado en la orilla, apuntado de caer Lagartos o niños, en pleno aquecer La culpa de Marca, rayar la pared Buscando la heli, pa' lucir muy bien Mirar para abajo, por eso nos ven No ando viajando, yo pinto el tren Ey, yo se hizo bien tarde, no me quiero ir Mi próxima toma me voy a despedir Miré esa toma y dije que es pa' mí Entonces sí estoy listo para morir Es malo que dos y poco recibí Está todo arruinado por lo que oí Lagarte tranquilo, si esto es Martín Le di una corona para ayer en mí No te queda otra que huir Te daré un castillo pa' ti Pero tengo cien pa' la polvo de ahí La mamá no viajó a París Pero hay promesas pronto ir Que viento ha quemando esa chis Ey, que viento ha quemando esa chis Ey, que viento ha quemando esa chis Ey, joven lagarto que quiere millones Ropa en multa de Francia, si buple Fumando un blanco en la torre Eiffel Ey, si nadie combina la ropa Como el Allen Ey, te metes los triples Como el Allen Baby, quiero ganar y llegar a finales Ganar a finales y luego quemarme el dinero Ey, baby Ey, fumando un blonde Ey, joven lagarto que quiere millones Ropa en multa de Francia, si buple Fumando un blanco en la torre Eiffel Ropa en multa de Francia, si buple Joder lagarto que quiere millones Fumando un blanco en la torre Eiffel Fumando un blanco en la torre Eiffel Ropa en multa de Francia, si buple